¡Gracias! 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 El mundo será y un gran volcán, y la tierra en renta se estará, ya no quedará más un odio mortal, y entre ratas tendremos que andar. ¡Destrucción! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un falso mensaje, una elección fingida Corres por una ciudad estropada, muchas esperanzas perdidas Voces que se tienen en sangre, encadenadas al imperio Que mostró todo su poder, arrastrando con toda la vida Y como la guerra se moría de fe, y se llenaba de despiertos Y como la guerra no dejaba ni fe, allí todos eran muertos Y como la guerra se moría de fe, y se llenaba de despiertos Y como la guerra no dejaba ni fe, allí todos eran muertos A veces el odio surca en los cielos y al desierto vomitando Lleando la arena de fuego y dolor, de alaridos, gritos y llantos Grandes ciudades son arrasadas, y las minas siembran sus campos Dejando ese yo, el invasor, enemigo, el genetro humano Y como la guerra no dejaba ni fe, allí todos eran muertos Y como la guerra se moría de fe, y se llenaba de despiertos Y como la guerra no dejaba ni fe, allí todos eran muertos Y como la guerra se moría de fe, y se llenaba de despiertos Y como la guerra no dejaba ni fe, allí todos eran muertos Y como la guerra se moría de fe, y se llenaba de despiertos Y como la guerra se moría de fe, y se llenaba de despiertos Y como la guerra no dejaba ni un ser, allí todos serán muertos. Y como la tierra se molida desde el aire, y se inclinaba de desiertos. Y como la guerra no dejaba ni un ser, allí todos serán muertos. ¡Suscríbete al canal! Mundo corrupto, mundo pacífico, millones de negros son torturados, millones de pesos son ejecutados. Mundo corrupto, mundo pacífico, todo va mal, todo va mal, ya no hay amor, odio y venganza, y la salvación que no hay. Mundo corrupto, mundo pacífico, millones de negros son torturados, millones de pesos son ejecutados. Mundo corrupto, mundo pacífico, todo va mal, todo va mal, ya no hay amor. Odio y venganza, es la salvación que no hay. Mundo corrupto, mundo pacífico, millones de negros son torturados, millones de pesos son ejecutados. Mundo corrupto, mundo pacífico, todo va mal, ya no hay amor, odio y venganza, y la salvación que no hay. Mundo corrupto, mundo pacífico, todo va mal, ya no hay amor. Mundo corrupto, mundo pacífico, todo va mal, ya no hay amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puja el gol! ¡Puja el gol! ¡Suprimiento! ¡Hola! 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 ¡Suprimiento! ¡Viste fuera vida! ¿Qué te has prometido? ¡Todo demolado con el gran rato de barco! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Faúl patele! Hasta siempre Noches de diversión No necesito el futuro Gargantas afiradas en alcohol Joven y rebelde Un poco de descontrol Que hicieron en las calles bajo Las cosas que no presó Como en las tormentas Lecías de oscurección Fue el viento lenta Lecías de oscurección Y con la lluvia La ley de Anastron Va a su paso Hacia tú, hasta tú Camisas con falsa sangre Declaraciones de fábula Contra los gritos de un pueblo Que piden su libertad No a la ley antiterrorista Por una bronca de bar No a la ley O antiterrorista Por una bronca de bar Pasos testimonios El ministro del interior La prensa fascista La radio Y la televisión Son encarcelados Leiden comunicación Hoy está la capa Y viene el tarde Es una acción Con todas las tormentas Lecías de oscurección El viento lenta Lecías de oscurección Y con la lluvia La ley de Anastron Va a su paso No a la ley antiterrorista No a la ley antiterrorista Por una bronca de bar Por una bronca de bar No a la ley antiterrorista Por una bronca de bar No a la ley antiterrorista No a la ley antiterrorista ¡Gracias! 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 Gracias.